El jefe de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de Rusia, Igor Kirillov, afirma que lograron identificar a unos 50 agentes, incluidos funcionarios estatales, que participaron en actividades biológico-militares de Estados Unidos en Ucrania. Me gustaría hacer una mención a parte del trabajo llevado a cabo en el 2023 para identificar a los organizadores y participantes en actividades biológico-militares en el territorio de Ucrania. Como resultado del análisis de la documentación recibida, se identificó a más de 50 personas entre las que se encuentran funcionarios de agencias gubernamentales de Estados Unidos y Ucrania, empleados de organizaciones intermediarias y empresas privadas. La magnitud de las investigaciones de doble uso estadounidenses y los riesgos biológicos globales dejan la cuestión de la realización de una investigación internacional independiente. Añadido que la información obtenida durante la operación militar especial relacionada a la elaboración de armas biológicas en Ucrania hizo que una serie de países cambien su postura pasiva respecto a las correspondientes actividades de Washington en distintas partes del mundo. En concreto, debido a las vulneraciones de convenios internacionales sobre la elaboración de armamento biológico. Indicó también que Estados Unidos adoptó una serie de documentos importantes que implican el aumento de la red de laboratorios en diversas naciones del planeta.